¿Se siente usted incomprendido por sus compañeros escritores? Preguntó Eli siguiendo la línea que parecía más interesante. Digamos que malinterpretado hasta Ernest, con quien tenía una gran amistad. Terminó por alejarse al ver que yo no cambiaba mi modo de pensar. Imagino que es propio del carácter de Ernest, el ser algo intransigente ante lo que piensa es diferente. Pero no lo culpo porque en una época en que yo era menos afortunado, era del mismo sentir. ¿Se refiere usted a Ernest Hemingway? Preguntó Charles, interesado haciendo rápidos apuntes en su libreta. Algunos hablan de una gran rencilla entre ustedes. ¿Qué hay de cierto en ello? No hay tal cosa. Solo diferencia de posturas literarias, eso es todo. Además, es difícil mantener una amistad con alguien que se pasa viajando tanto como lo hace Arnie. Sin embargo, usted mantiene una estrecha amistad con el señor Andri y él es también un viajero incansable. Repuso el reportero lanzando otro gancho más. Entonces, eso es diferente, respondió enseguida el actor. Usted sabe que entre Albert y yo hay lazos familiares debido a su relación con mi esposa. Irremediablemente estamos ligados el uno al otro de por vida. Además de que el margen de eso, compartimos muchos aspectos de nuestra manera de pensar. En algún momento de nuestras vidas, ambos decidimos tomar el camino que nuestros corazones dictaban, sin importarnos lo que nuestras familias opinaran. Y estamos orgullosos de los resultados que hemos obtenido. Se habla mucho de que la familia de su, debería decir suegro, titubió al reportero rascándose la nuca con el lápiz. Es que se me hace difícil pensar en un hombre tan joven como padre de la esposa de usted. Terrence volvió a reír de buena gana, pues no era la primera vez que alguien resaltaba el curioso dato. A mí me gusta pensar en Albert como mi mejor amigo, contestó él con simpleza. Bueno, se dice que la familia de su amigo nunca ha aceptado su matrimonio con la actual señora Andri. ¿Qué hay de cierto en ello? Preguntó el hombre. No es muy exacto. Mi esposa y su primo han sido los primeros en recibir los brazos abiertos a Raisha en la familia. Sin embargo, no es un misterio que el resto de los parientes están reacios al hecho de que Albert contrajera matrimonio con una mujer de otra raza. A pesar de ello, he oído decir que la señorita Raisha Andri, antes señorita Linton, es una mujer culta y proveniente de una importante familia británica. Bueno, al menos su padre. Es verdad. El padre de Raisha es un geógrafo destacado. Recibió inclusive un título nobiliario, en reconocimiento a sus aportaciones a la ciencia. Educa a su hija con esmero y con un espíritu liberal. Pero los Linton jamás aceptaron que se hubiese casado con una hindú. Raisha sufrió siempre la discriminación de sus propios parientes paternos. Pero lejos de complementarla, esa situación adversa la hizo la mujer fuerte e independiente. Razones que sin duda conquistaron el corazón de mi amigo. Amén de su belleza, que es evidente. Imagino que la familia Andri no le hace mucha gracia que el patriarca del clan viva en India, trabajando por la liberación de ese país, sin poner mucho interés en los negocios. No tiene nada que reprocharle, defendió enseguida el actor. El tiempo que Albert estuvo al frente de los negocios familiares, fue siempre un brillante hombre de negocios. No dejó su puesto de manera irresponsable, sino que dejó en su lugar al primo Archibald, que lo ha hecho muy bien hasta ahora. Inclusive a los altibajos que estamos teniendo en la economía en estos días, y que seguramente seguiremos teniendo en los siguientes años. —Bueno, eso auguran Albert y Archibald, que entienden mucho más del tema que yo. —¿Y la familia de usted? —¿Qué opinaba su padre de su decisión de ser actor? —preguntó el reportero reaccionando rápidamente. —Lo que usted debe imaginarse —respondió Terrence con desenfado. —No es secreto que mi padre y yo estuvimos distanciados por mucho tiempo. —Afortunadamente, lo que puede llamarse una reconciliación de último minuto, desgraciadamente, esto no se dio hasta que él estaba por morir. —Pero estoy agradecido con la vida de que nos haya permitido quedar en paz el uno con el otro. —Entiendo. —¿Y su madre? —imagino que ella debió haberle impulsado mucho en su decisión. —Se aventuró a preguntar Ellie sabiendo que entraba en aguas peligrosas, ya que era proverbial que el actor nunca hablaba de la injerencia de su famosa madre en su carrera. Terrence frunció ligeramente el ceño, y Charles se imaginó que saldría por la tangente sin contestar su pregunta. —Pero para su asombro, el hombre se decidió a replicar la segunda pregunta después de pensarlo un rato. —Esa es la versión errónea que todos tienen, de una vez por todas voy a contestarle. —La pregunta, y espero que escriba bien esa respuesta porque no pienso volver a hablar del asunto. —En primera de cuentas, no puedo negar que mi interés por el teatro me viene en la sangre. —Mi madre y yo compartimos muchas cosas además de nuestro parecido físico. —Pero por extraño que les parezca a todos, yo jamás le comenté nada al respecto de mi interés en convertirme en actor. —De hecho, ella estaba aquí en New York cuando yo decidí dejar Inglaterra, y no se imaginaba ni siquiera remotamente lo que yo planeaba. —Ella se había hecho la idea de que yo sería el duque de Granchester, y me encargaría de los negocios y cargos políticos de mi padre en la cámara cuando él ya no estuviera. —Después cuando llegué a Broadway buscando trabajo, ni siquiera visité a mi madre. —Para enterarla de mi decisión, quería hacer las cosas por mí mismo, sin usar el prestigio de mi madre como actriz para impulsar mi propia carrera. —Estoy muy orgulloso de cada cosa que he logrado en mi trabajo. —Porque contrario a lo que muchos envidiosos piensan, todo lo que he conseguido por mérito propio, la borros de Terrence había cobrado vehemencia. Ellis pudo darse cuenta de que el tema era sin duda algo que despertaba las pasiones, y hasta cierta indignación en su interlocutor. —¿Quiere usted decir que a los quince o dieciséis años decidió dejar la casa paterna y aventurarse en New York sin el apoyo de ninguno de sus padres? —preguntó el hombre intrigado. —Pues nunca se había imaginado que la historia hubiese sido así. —Debo admitir que tuve que vender un auto y un caballo que mi padre me había regalado para costearme el viaje a América y poder vivir un tiempo hasta conseguir un empleo. —Pero prácticamente es cierto lo que usted dice. —Hice la venta en menos de veinticuatro horas. —Empaqué y tomé el primer barco que salía a Zuntaptón. —Tuve que conseguir un pasaporte falso, que me aumentaba la edad para poder viajar sin el permiso de mi padre. —Pero no fue difícil lograr una vez llegado al puerto. —Así que, simple. —Así es, simple. —Debió de requerir mucho valor siendo tan joven y estando acostumbrado a vivir en el lujo de la nobleza británica, sugirió Charles. —Terrence no contestó inmediatamente el comentario del reportero, sino que guardó silencio por unos momentos, como si estuviera pensando hasta qué punto quería llevar a sus revelaciones. —Puedo decirle que tenía un motivo muy fuerte para actuar con tanta impulsividad. —No creo que fuera valor. Era solo... —Se volvió a detener, sondeando el rostro del reportero. —Él dice en su reportaje, ponga lo siguiente. —No fue valor lo que me movió a salir de Inglaterra en aquella ocasión. En ese entonces yo pensé que sería mejor así para bien de todos. No haré más comentarios. —Pero... —Off Records. —Y siendo ya que usted tiene parte de la historia desde aquella noche que el alcohol me llevó a cometer ciertas indiscreciones, le contaré lo que realmente sucedió. —Supongo que tengo su palabra de honor de que esto no saldrá de esta habitación. —La tiene sin duda, señor Granchester, contestó el reportero, jadeando su libreta en el sofá. —Una vez más, aunque sin duda mis planes eran convertirme en actor como siempre había soñado, no fue ni valor ni una irracional rebeldía lo que me movió finalmente a decidirme, comenzó a narrar el joven. —Sino el deseo de proteger a la persona más importante de mi vida y a quien en ese momento yo pensé que le convenía mi partida. Él y se quedó callado ante la respuesta del actor preguntándose si esa persona de la que hablaba el artista sería la misma que él le había hablado 13 años atrás cuando lo había conocido en un bar de Harlem. —¿Se refiere usted a esa joven de la que me habló en aquella ocasión? —Terrant sonrió y los ojos le brillaron nuevamente. —Recordó entonces, 1915 es el año más negro de toda su vida. Romeo y Julieta era todo un tan solo 18 años, pero su nombre era ya conocido ampliamente por todo el norte del país. Los tiempos de estrechez económica parecían haber pasado. —Irónicamente las cosas no podían estar leyendo peor. Se sentía confundido, solo tremendamente triste y para empeorar las cosas había comenzado a beber demasiado. Una noche después de la función, le habían faltado las fuerzas para ir a visitar a su novia. Y en lugar de dirigirse hacia Queens, donde ella vivía, se había encaminado a un bar barato, lejos del glamour de Manhattan. El lugar era oscuro y poco concurrido por blancos, así que su identidad estaba cubierta esa noche. Charles, Ellis, que apenas tenía 22 años y recién iniciaba su carrera de periodismo, había tenido la misma idea, un tanto molesto por una frustrada entrevista de trabajo que había sufrido aquel día. Ambos jóvenes coincidieron en la barra y, a pesar de estar sentados el uno junto al otro, no intercambiaron palabra en buena parte de la noche. Ellis venía con un amigo y Grant Chester estaba demasiado ensimismado en sus pensamientos y su botella de whisky como para advertir lo que pasaba a su alrededor. Ya muy tarde, con el bar casi vacío, después de que el compañero de Ellis se había marchado y consumidas ya muchas copas, la conversación empezó a darse entre los dos únicos pobladores de aquella desierta barra. Ellis no estaba muy borracho porque bebía lentamente y en realidad no tenía demasiado alcohol encima. Pero era obvio que Grant Chester estaba totalmente perdido. El joven periodista se había ya dado cuenta de quién era el que estaba a su lado y una idea empezó a rondarle la cabeza. Su accidental compañero de farra era nada menos que la revelación teatral del año, quien hasta el momento nunca había concedido una entrevista relevante a nadie. Y estaba junto a él, justo ahí, ebrio y bastante comunicativo. ¿Tiene usted alguna idea de por qué estoy tan ebrio? Había preguntado Terry con voz aguardiantosa y sin cuidar ya su fuerte acento británico al punto de que Ellis se le dificultó al principio entender lo que le quería decir. Supongo que querrá divertirse. Había sido la respuesta el periodista que se esforzaba por encontrar puntos clave de la conversación que había estado llevando con el actor a fin de poder recordarla después. No podía sacar su libreta y apuntarlo. Todo delante del artista, así que debería de memorizar todo lo que fuese posible. Es posible divertirme, que va, hombre, si no podría estar peor. Pero todo es mi culpa. ¿Por qué lo dice? Por estúpido por eso. Por supuesto. Por ser aristócrata-mente estúpido. Pero eso sí, muy honorable. Había dicho el joven actor burlándose de sí mismo. No le entiendo. Dime tú una cosa. Si conoces a una chica que hace que se te ponga la carne de gallina, el corazón que te llene de música y el alma te abra de par en par de solo mirarla, ¿qué es lo que haces? Había preguntado el joven admirando a Ellis con el lirismo de sus palabras, a pesar de su embriaguez. Supongo que si eso sucediera sería porque me he enamorado de ella. Entonces supongo que la cortejaría y trataría de que ella estuviera a mi lado siempre. Muy bien. Buena respuesta. Eso hace cualquiera con dos centímetros de frente. Menos yo, por supuesto. A eso me refiero. Pero... Había titubeado Ellis. No muy seguro si debía seguir presionando al ebrio con sus preguntas. Usted me ha dicho que tiene una novia, ¿no es así? Ah, sí. Mi novia, cierto. La chica más dulce que te puedes imaginar. Me quiere tanto la pobre. Pero ella no puede hacer que el alma cante por dentro. Entonces no la ama. El joven había tardado un momento en contestar a aquella última pregunta como si en el fondo le costara un trabajo sincerarse a pesar de la influencia del alcohol. No. Triste, ¿verdad? Por eso, eso no es lo peor. Estoy enamorado de otra y maldita sea mi estampa. Creo que nunca le voy a poder olvidar. Estoy enamorado con desesperación de esta otra chica. Mira, tiene ya tres años que no hago otra cosa que pensar en ella. Dios sabe que nunca he querido a nadie como a ella. Ni deseaba a una mujer alguna tan ardiente como deseo a esta. ¿Por qué entonces no rompe con la novia que tiene ahora y busca a esa otra que le obsesiona tanto? Simple. Porque estoy obligado con mi novia. No hay otra salida. Y así había continuado la noche en esas confesiones. No se dieron nombres, pero el reportero no se los necesitaba. Él y se había ofrecido a llevar al ebrio hasta Grandwich, Villa Isch, donde vivía. Y lo había dejado en un edificio de departamentos después. Le tomó un buen rato regresar al Bronx, donde residía y tuvo que amanecer allá aquella noche. Escribiendo el artículo de su entrevista con el actor. Aunque recordaba bien todos los detalles de la conversación, el último momento destruyó el primer borrador, eliminando todos los detalles personales que sin duda aludían a Susana Marlowe. Elis pensó de no haber sido por la embriaguez, por el no había mencionado que era reportero. El actor que siempre era muy discreto jamás hubiese revelado que su compromiso con la joven actriz era meramente de obligación. Y que no solo no mediaba amor en él, sino que además había una tercera mujer que el actor amaba en secreto. Una historia así llena de detalles jugosamente pasionales hubiese sido muy ventajosa para él. Pero sus escrúpulos pudieron más que su deseo de conseguir empleo. No obstante, había logrado editar la entrevista de modo que sonara menos reveladora. Y con ella había conseguido su primer puesto en el New York Times. Terrence no olvidaba aquel gesto. —¿Se refiere usted a la misma joven? —preguntó de nuevo Elis, sacando a Gran Chestar de sus recuerdos. —¿Usted qué cree, Elis? —preguntó a su vez el actor con una sonrisa enigmática. —Que efectivamente la joven de la que usted está enamorada fue la persona a quien usted quiso proteger con su partida. —Pero sigo sin entender exactamente cómo es que el hecho de que usted dejase Londres pudo haber ayudado a esta chica. —Inquirió Elis, pujando por saber más detalles de la historia. —Éramos compañeros de colegio. Alguien que no nos quería bien nos tendió una trampa cuyas consecuencias exigían que uno de los dos abandonara el colegio. Yo no podía dejar que fuese ella quien fuese ese castigo. Yo no quería que ella sufriera ese castigo, sobre todo cuando la ponían en un serio predicamento con su familia. —Entendí entonces que todas las cosas eran ya inedudibles y obvias. —Yo no estaba a gusto con la vida bajo la tutela de mi padre y ya necesitaba que yo tomara una decisión rápida. —Así que las circunstancias le eran unos acontecimientos que tarde o temprano se hubiesen presentado. —Contestó el actor con soltura. —Comprendo. —De no haberse presentado las cosas de esa forma habría usted permanecido más tiempo en Inglaterra. —Esa misma pregunta me la he hecho muchas veces —contestó el hombre, divagando un poco los ojos en la superficie de las paredes de la habitación al tiempo que su mente especulaba en las cosas que pudieron ser y nunca fueron. —Creo que a pesar de mis cada vez más frecuentes enfrentamientos con mi padre y los deseos de mi madre de que yo viviera con ella, me hubiese quedado en Londres hasta terminar el colegio. —No tanto porque le diera mucho valor a la educación y a ella recibida, sino por prolongar el tiempo de vivir cerca de quien yo estaba enamorado. —Imagino que hubiese estado dispuesto a humillarme ante mi padre y seguir bajo su tutela un tiempo más con tal de estar con ella. —Pero las cosas no se dieron así. —Ya veo. —Repuso el periodista pensando rápidamente en la siguiente pregunta. —Pero cuando usted llegó a New York y consiguió trabajo en la compañía Stratford, empezó a salir con Susana Marlowe. —Eso es falso. Corrigió enseguida el artista con un leve fruncimiento de seño. —En esa época lo único que me importaba era memorizar el mayor número de roles que me fuera posible y ensayar el doble que los demás. Creo que ese rumor se originó cierta ocasión que salimos muy tarde del ensayo de Macbeth. —La madre de Susana se encontraba enferma en esos días y no había podido ir con ella al ensayo como era de costumbre. Me ofrecí a acompañar a Susana hasta su casa porque la escuché comentar a alguien más que le daba miedo regresar a sola hasta Quintz a esas horas de la noche. —Entonces usted niega cualquier tipo de relación con ella en ese entonces. —Así es, afirmó el hombre con una seguridad que le hizo entender a Elis que decía la verdad. —¿Y qué pasó con la otra chica? —preguntó de nuevo el reportero. —No la vi, no la volví a ver, ni a saber nada de ella hasta dos años después de mi llegada a América. —Pero le aseguro que en todo ese tiempo no dejé de pensar en ella ni siquiera un instante. —comentó el hombre y de nuevo su expresión se iluminó mientras sostenía su barbilla con la mano izquierda. —¿Y qué pasó cuando se volvieron a ver? —Fue un encuentro más bien breve, pero suficiente como para que entendiéramos que lo que había entre nosotros era una de esas cosas que el tiempo y la distancia solamente hacen madurar y crecer aún más. Ella estaba volviendo en... Se detuvo el hombre brevemente como si estuviera pensando qué tan lejos quería ir en su narración. —Una ciudad lejana, pero empezamos a escribirnos a diario. —¿Usted mantuvo una relación en secreto? —sugirió el reportero. —Sí. Nunca creí que mi vida privada sea realmente relevante. Quiero que la gente me conozca y recuerde por mi trabajo, no por mis jugosos detalles de mi vida personal. En el escenario le doy al público eso que tengo dentro para compartir con todos. El resto lo guardo solamente para aquellas personas que son especiales en mi vida. Al público le conciernen lo que hago fuera del teatro. No le conciernen a ellos lo que hago fuera. Al menos eso es lo que yo pienso. —Creo entender lo que usted dice —asintió Ellis, respetando el punto de vista del artista. Pero después de un segundo reaccionó con otra réplica para continuar la conversación. Entonces usted mantuvo esa relación, digamos, epistolaria por un tiempo sin que nadie en el medio lo supiera. ¿Alguien más estaba al tanto? Algunos amigos íntimos de ella solamente. ¿Cuáles eran sus intenciones con la joven? Se animó Charles a indagar sintiendo que los pedazos de la historia que ya tenía cobraban cada vez más forma con aquella nueva información. Los mejores, por supuesto. Repuso el actor con vehemencia. Moría de ganas por verla de nuevo, pero la distancia y nuestras ocupaciones correspondientes no nos daban margen para vernos. Empecé a ahorrar pensando que podría viajar a visitarla en cuanto tuviera la oportunidad y tal vez formalizar la relación. Pero entonces se dio la oportunidad de audicionar en el rol de Romeo. En ese momento mis planes cambiaron. Si conseguía el papel significaría mi primer gran éxito profesional y por ende el inicio de una nueva vida mejor. Así que decidí concentrarme en lograr esa meta, que no solamente me llenaría de satisfacciones personales, profesionales, sino que me permitiría estar en una situación económica lo suficientemente estable como para proponerle matrimonio a la mujer que amaba. Pensaba usted muy en serio para ser tan joven. Imagino que no tendría ni 20 años entonces, comentó Ellis. Estaba a punto de cumplir los 18, pero vivía ya independientemente. Estaba perdidamente enamorado y absolutamente cierto de lo que sentía. ¿Para qué esperar más tiempo? Pero según los tristes detalles que usted me confesó que aquella ocasión que nos conocimos, usted tuvo que echar por tierra todos esos planes. ¿No es así? Lamentablemente, y con eso iniciaba la época más negra de mi vida, dijo el hombre con un suspiro leve. Recuerdo usted desapareció en un buen tiempo de la vida pública, no mucho después de que yo lo conocí. Debo confesar que llegara a pensar que nunca más se volvería a saber de usted en Broadway. Sin embargo, unos meses más tarde nos sorprendimos a todos de nuevo al volver a las tablas. ¿Puedo preguntarle qué fue lo que sucedió entonces? Extrao oficialmente, por supuesto, aclaró Ellis sin retomar la libreta. En esa época hice las cosas más estúpidas y avergonzadas de mi vida, contestó el hombre alzando la ceja y un gesto de desaprobación. Pero no quiero hablar de ello. Baste decir que un milagro me salvó de acabar conmigo mismo y al final de todo decidí regresar a New York y retomar mi camino. Pero eso incluyó también en formalizar el compromiso con la señorita Marlowe. No es así. Así es. En esa época yo pensaba erróneamente que estaba en deuda con Susana y que la única manera de pagar honorablemente el favor recibido era casándome con ella. Mi dolor por la pérdida de la mujer que amaba en verdad me había hecho acobardarme ante ese supuesto deber. Pero después de las experiencias vividas decidí que debía regresar y afrontar lo que creí mi responsabilidad. Por desgracia para la pobre Susana las cosas no salieron bien. Su salud se desmejoró y usted ya sabe el triste final de esa historia. Pero si ella no hubiese muerto usted se habría casado con ella, ¿cierto? Sugirió Charles, llevando la conversación hacia otro punto que aún lo intrigaba. Si ella no se hubiese muerto usted se hubiese casado con ella, ¿no es así? La respuesta en la siguiente parte. La respuesta en la siguiente parte.